Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Oficial, Thiago Boulpi es nuevo refuerzo del Toluca. Toluca anunció de forma oficial la llegada de Thiago Boulpi como su primer refuerzo de cara al Clausura 2022. A través de un comunicado, los Diablos dieron a conocer la noticia y le dieron la bienvenida al arquero brasileño, quien vivirá su segunda experiencia en Liga MX. Los Diablos Rojos del Toluca reportaron su primera incorporación en el proceso de transformación para la apertura 2022. Se trata del portero Thiago Boulpi, quien regresa a la Liga MX proveniente del club Sao Paulo de Brasil para unirse al equipo dirigido por Ignacio, Nacho, Ambris, indicaron en el texto. Procedente del Sao Paulo, los Escarlatas pagaron cerca de 1.5 millones de dólares por sus servicios luego que el arquero perdió la titularidad en el conjunto brasileño. ESPN adelantó este viernes que las negociaciones con Boulpi estaban avanzadas y era cuestión de Díaz para que se oficializara el fichaje. Boulpi ya tiene experiencia en el fútbol mexicano, pues militó en el Querétaro del 2015 al 2018, equipo con el que conquistó la Copa MX en 2016 y la Supercopa MX en 2017, justo antes de ser fichado por el Sao Paulo FC. De esta forma, Boulpi se convirtió en el primer refuerzo de Ignacio Ambris para la apertura 2022 y así tanto, Nacho, como el equipo puedan revertir la situación deportiva en la que está el equipo, mismo que acaba de pagar una multa de 33 millones de pesos por ocupar el antepenúltimo lugar en la tabla de cociente. Boulpi apunta para ser titular, aunque peleará la posición con Luis García y Gustavo Gutiérrez, quienes el torneo pasado se encargaron de defender la meta Escarlata. Ambris considera que la experiencia del sudamericano es clave para mejorar en la zona baja, pues este clausura 2022, los Diablos fueron la peor defensiva en la fase regular, pues permitieron 36 anotaciones en 17 encuentros.